Estamos con el campeón de Shiu-Shitsu, ahí está, Santiago Díaz, cómo estás, bienvenido. Y ha venido acompañado por su alumno, ¿cómo se llama? Matías. Matías, bienvenido también. Bueno, contanos Santiago, ¿cómo fue esto? Primero, vamos a recordarle a la gente de qué se trata esta actividad. Bueno, buenos días. Es un arte marcial, un arte marcial de contacto. Es un arte marcial que es todo lo que es llaves, es muy parecido a lo que es el judo, nada más que se especializa más en lo que es piso. Nosotros venimos practicando, en el caso mío, yo hace seis años, casi seis años, que vengo practicando. Este es mi quinto mundial, de dos federaciones diferentes, ahí traje un par de títulos. Qué medallas, la verdad, impresionante. Muy lindas. Un ejemplo, ya había conquistado una federación, una etapa del campeonato mundial de la FIJJD, para el que conoce, en Salvador Bahía. Después conquisté en Argentina. En el 2014 quedé entre los mejores del mundo, de la CBJJE, de 17 luchadores, quedé tercero. Y en esta ocasión, así el año pasado fui, lamentablemente, el que conoce y el que me conoce, me tocó una lucha muy dura y me rompieron dos costillas. El año pasado fue bastante lamentable. Sí. Me preparé a nivel personal, muy fuerte para este año, muy fuerte. Hice cuatro luchas y, bueno, la categoría mía eran 16 y clasifiqué campeón mundial. Nada más ni nada menos. ¿Ahora tenés dos campeonatos? ¿Sos bicampeón? Sí, soy campeón en dos federaciones diferentes. Bicampeón. Bicampeón. Ahí está, bicampeón mundial. Sí, la verdad. Y hablabas de la preparación y ahora le voy a preguntar también a quien te ha acompañado, no solo lo físico, supongo que debes tener que prepararte mucho mentalmente. Sí, la cuestión psicológica... Estamos viendo las imágenes. Sí, la... Ah, excelente. ¿Esto dónde fue? En eso fue en San Pablo, fue las primeras luchas, que estaba muy nervioso, gracias a Dios clasifiqué en todas cero, así, gané la primera 4-0, para el que conoce, la segunda gané 16-0, la tercera gané 2-0 y la cuarta terminé 4-0. Qué mal. Quedé invicto total. ¿Los colores que se utilizan es al azar o te dan la indumentaria que tenés puesta? No, los kimonos generalmente son kimono, kimono karate, el que conoce. La idea era más profundizar con el tema de que nos estamos preparando, si nos preparamos para este mundial fuertemente, ya al llegar a la elite, así ya clasificar campeón mundial nuevamente, en esta federación es la primera vez que clasifico campeón mundial, para que la gente más o menos conozca y demás, y la idea era ir conquistando de federación en federación, ya conquistamos una federación, ya conquistamos dos federaciones. Y en las dos saliste campeón mundial. Campeón mundial, medalla de oro. ¿Y ahora qué? La idea es capacitar a todos los alumnos que más pueda, en el sentido de que no solamente sean buenos luchadores, sino que sean buenas personas, sobre todas las cosas. De eso hablaba, de eso hablaba. Contanos, bueno, ¿cómo arrancás esta actividad? ¿Cuántos años tenés? 15. 15 años. ¿Y qué es lo que te motivó? ¿Lo conocías a él o cómo fue? Sí, tenía que hacer actividad física y me pareció la corrupción para empezar. Porque digamos que no es un deporte tan conocido, ¿viste? ¿Qué te diría? No, empieza fútbol, empieza tenis, empieza rugby, lo más conocido. Claro. ¿Y por qué esto? Y principalmente para saber defenderme a mí y para preparar el cuerpo y todo. ¿Y con qué te sorprendiste de esta actividad? Y yo no pensé que él iba a ser tan conocido en el ámbito. Muchos torneos, mucha experiencia y también muchos títulos, sí. ¿Y acá hay torneos para tu edad? Sí. Hay, tenés categorías por edad, peso y cinturón. Y sí, bastante. ¿Y vos qué cinturón sos? Naranja. Naranja. ¿Cómo es el naranja? A ver... Sí, más o menos para que la gente entienda, cinturón blanco, primero, gris, amarillo, naranja, es el cuarto cinturón, infanto juvenil, todo lo que es la parte infantil. O sea que está bien. Sí, 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 está muy bien. Naranja, bien. Sí, está muy bien, es un animal. Bueno, vos como profe contalo, ¿por qué no lo va a querer? Pero más allá de muy buen luchador, es una excelentísima persona. Así, su calidad de persona, tiene muy buenos valores, es un chico humilde, sumiso, te das cuenta que, un ejemplo, a mí me pasa en la academia, de que un ejemplo, yo lo que estoy pidiendo, y siempre pido hace cinco años, es certificado de antecedentes penales, para el que conoce, antes de ingresar a mi dojo, y certificado de aptitud física y certificado de buena conducta. El tema del certificado de buena conducta, para que la gente más o menos conozca, esos tres certificados en su momento fue cuestionado, acá en la ciudad, a nivel nacional y demás, pero a mí me garantiza que ellos son buenas personas. Eso a mí me garantiza y yo me quedo tranquilo de que yo pedí todo lo racionalmente posible para que sean buenas personas. No siempre pasa de que hay veces que le errás y tenés que desvincular o echar a una persona porque se portó mal o castigarla dentro de las cuestiones marciales. Pero la verdad que le digo, bueno, nos estábamos preparando para el Mundial. Un gran exponente y eso está bueno. Chicos, no me queda más tiempo. Sí, sí, excelente. Quiero agradecer a unos patrocinadores y a Cato Piazzentini, a Talleres Di Lorenzo y, bueno, algunos patrocinadores que me debía olvidar, y comentar un poquito, un minuto. No me queda más tiempo, les agradezco mucho, mil disculpas, pero teníamos notas también que estaban fuera previstas. Y el tema, por si alguien te pregunta, en el tema de los patrocinios y eso, la municipalidad está en déficit, por lo tanto no pudo ayudarnos en nada y estamos juntando patrocinadores para el nuevo campeonato. El nuevo campeonato, nuevo desafío. Nuevo desafío de toda la academia. Diego Díaz, bicampeón, que ha venido aquí a visitarnos con uno de sus alumnos.